Es que a usted no le debe importar mi personalidad, mi rey, porque usted no está viendo mi personalidad. Usted está comprando un servicio, entonces no le tiene que importar si la niña es dulce o es una perra con todo el sentido de la palabra. A ver, espere, ¿a qué hora es? Bueno, sigamos hablando de lo interesante. Entonces, trancas y el queso, solo eres realista. Claro, el que me quiere conocer no me va a comprar, el que me quiere conocer me va a conquistar, que es diferente. Pero hay para todos. Ya te estoy conociendo, ¿sí? Ya, mejor no puedo decir. ¿Tú sabes cómo funciona la venta ambulatoria allá? No, no existe la venta ambulatoria. Conquistar con tap-taps. Puede que no con tap-taps, pero sí con bastante tiempo, bastante dedicación y mucha, muchísima atención. Me estás conociendo en mi... Me estás conociendo a una camarera en su cafetería. ¿Qué vas a hacer para conquistar la camarera? Comprarle el café. Y venir todos los días a comprarle el café hasta que se vuelvan conocidos. Luego hablan. Luego se cambian números. Y así. No hay... No. No, aquí hay unas caseticas. Aquí está prohibido pararte en una esquina y vender algo. Te decomisan todo, marica, de salir las películas. Yo voy a lo que voy. Por eso, mexicano, como tú vas a lo que vas, tú vas a una strip club y le dices a una chica, ya, 500 dólares y para pieza. Ni siquiera, como 100 dólares. Y usted se la come y ya, se lava la carita y se va. Pero las mujeres que trabajan para ellas no son fáciles, amigo. Pero pues para el gusto los colores. Como pim-pom. Se lava la carita con la voy con joder. Corazón, aquí hay unas caseticas. Alexa, stop. Aquí hay unas caseticas. Unas caseticas a las que te alquila la comunidad. Como los tengas, por ejemplo. Lo que quede más fácil. Oye, queremos que nos sigan. Bien, ahora lo que está. ¿No es que? Ahora enviadme el enlace en la casa otra vez. Fui a visitarte donde. Después se ve la niña. ni idea envíame el enlace de la casa donde la otra vez fue a visitarte ni idea espérame un segundo no tengo problema con el azúcar o sea que cuando mandas campanas se va el audio ah claro porque suena porque tiene principalmente el sonido de la campana pues que tienes carita ahí en dulce cariño gracias tengo que lavarme el pelo así 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 me veo más sexy pero tengo pereza de molestarlos hoy hoy tengo pereza de molestarlos hoy no quiero no tengo ganas de molestar a nadie gracias por seguirme hoy tengo pereza pero me tengo que ir a las 11 en punto me voy me voy a dar una pocheca me tengo que ir ¿este quién es? yo no hago batallas si no hago batallas en esta aplicación no hago batallas me va a pereza papá y Gracias. Gracias. Gracias.